Un aplauso a Jesucristo en esta mañana, Él es digno de toda tu atención. Un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Te aplaudimos Señor porque vos estás en este lugar, Jesús. Te aplaudimos porque reconocemos tu grandeza y tu poder. Ahí mi hermano donde estás, levantá tus manos al cielo, dale gracias a Dios. Señor, te agradecemos tanto tu presencia en nuestro oxígeno, en nuestro aire que respiramos cada día. Tu presencia en nuestra vida, Señor. Y mi oración en esta mañana es que vos transformes todo dolor en victoria. Que transformes cada dolor de nuestra vida, de mis hermanos, de mi vida, de cada uno de nosotros. Sea transformado en gloria y poder y presencia tuya en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos toda autoridad. Abrimos nuestro corazón. Recibimos tu palabra en esta mañana. Recibimos lo que tengas para cada uno de nosotros y confiamos plenamente que estás acá. Y si vos estás, y si vos estás, habrá paz. Y si vos estás, hay restauración. Y si vos estás, Señor, habrá salvación. Y si vos estás, habrá sanidad. Lo creemos con todo nuestro corazón. Porque sos el único que puede transformar nuestra vida para bien. El único que puede transformar el dolor en victoria, en gloria, en peso de tu gloria. Sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús, oro por la libertad de tu Espíritu en nosotros. La libertad de tu Espíritu Santo, que te muevas con toda libertad. Vos conocés cada corazón. Vos conocés cada necesidad. Vos conocés íntimamente a cada uno de mis hermanos. Señor, y sé que necesitan de tu amor. Señor, necesito de tu amor. Necesitamos de tu paz. Necesitamos muchas veces entender. Entender por qué. Pero hoy renunciamos a preguntar el por qué. Y Señor, recibimos tu voluntad sobre nuestra vida. Aceptamos tu voluntad. Que es buena, que es agradable, que es perfecta. No nos toca entender, nos toca creerte a vos, Señor. Y en esta mañana, Señor, todos confesamos que te creemos a vos. Todos declaramos que esperamos en ti tu obrar y tu transformación. Y oro por esa experiencia divina que marca nuestra vida un antes y un después. Esas experiencias con vos, que no nos dejan dudas de que sos real, que existís. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros en esta mañana pueda vivir esa experiencia con vos. Que no sea de oídas, que sea, Señor, certeza. Certeza, certeza en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Ya estamos. Y vamos a adorar, pero el pastor ya se adoró todo. Así que el Señor está entronizado en este lugar y en nuestro corazón. Amén. Voy a tratar de ser súper breve. Pero quiero que reflexionemos juntos. Mi esposo me pidió, como les contaba, que podamos ampliar esta reflexión que hice en las redes. No soy de postear mucho. Pero en esta oportunidad me pareció bueno poder hacerlo. Siempre con intención de sumar. Vemos tantas cosas en las redes que dan como cosita, ¿no? O soy la única que siente que a veces las redes sociales son como lugares que la gente vomita todo lo que tiene. Que no te lo pudo decir en la cara, pero se lo postea así. No te etiqueta tampoco, pero vos estás sospechando que me lo está diciendo a mí. O bueno, a lo mejor te lo dijo a otro. Pero siempre vemos como mucho revuelo ahí. Es bastante fácil, más fácil es ponerlo ahí que decirlo cara a cara. Y oramos para que todos podamos madurar y nos podamos comunicar sanamente. Esa es la idea. Y siempre enseñamos y apuntamos a eso. Que podamos en amor poder decirnos las cosas buenas. Pero así como hay cosas malas, hay cosas muy buenas. Y siempre, por supuesto, mi intención fue sumar y bendecir. Y la verdad es que la evolución de muchos fue increíble. Sobre todo en mensajes privados. Donde vi un montón de cuestiones personales que habían impactado y a resolver. Bueno, ¿cómo hago? No sé si lo vieron. Marcas o huellas puse ahí. Una lección un poco de vida. Ahora vamos a profundizar ahí. Y surge un poco de una reflexión, como les decía, personal. Bueno, fin de año, balance, positivo, negativo, pandemia, nieta, nueva. Todo, ¿no? Tuve este año lo que quieran. Y ustedes habrán tenido lo suyo. Y fue un poco esto, ¿no? El balance del año y esto de, bueno, ¿qué pasa con lo que hice? ¿Ya pasó? ¿Qué pasa el 2020, por favor? Y que venga el 21 de una vez por todas. Como si pasara de un día al otro, cambiaría todo. A mí no me cambió mucho del 31 de enero. Pero, bueno, uno un poco planteándose, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que hicimos? ¿Qué es esto de mis acciones? ¿Cómo pensar? Y un poco la idea era que podamos reflexionar juntos de que nunca mis conductas y mis acciones, y mucho menos mis palabras, son inocuas. Siempre hay una consecuencia y hay un efecto que produce cada una de las cosas que yo hago. Entonces, un poco la importancia de este tema es reparar en nosotros mismos y poder ver que mis acciones, así como nos enseñan cuando somos chiquitos, por lo menos yo a mis hijos les enseñé, si tirás el cuchillo probablemente le vas a sacar el ojo a tu hermana. Así que antes de tirar el cuchillo, pensá, desde muy chiquito se lo enseñé. Igual le tiró varias cosas, no cuchillos, gracias a Dios, pero ha reboleado autos, cosas, ¿no? A la hermana. Pero se lo enseñamos y sabemos nosotros que cada consecuencia, cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, ¿sí o no? Es así. Pero a veces inconscientemente seguimos hablando, así como venimos, y seguimos haciendo cosas y no lo tenemos tan presente a esto de que cada cosa que yo hago y digo tiene una consecuencia y hace un efecto directo sobre todo a los que más amamos y a los que nos rodean y por supuesto también tienen un efecto un poco más prolongado e indirecto que es a nuestra generación, ahí donde estamos, en este tiempo que nos nació, que nos tocó nacer, ¿no? Entonces poder pensar y hacerlo consciente de que soy responsable de lo que hago. ¿Puedes decir conmigo? Soy responsable de mis actos, soy responsable de mis palabras. Muy bien. Tenerlo presente es muy importante porque yo puedo modificar si reconozco y veo que algo no está funcionando del todo bien. Así que un poco por esto surgió mi balance del año y este posteo, que después si quieren lo leen, no pasa nada. Hoy lo vamos a ampliar. Y pensaba un poco esto de que puede tener consecuencias buenas o malas, obviamente, no hay mucho. O si hago algo, difícilmente no tenga ningún efecto. Siempre va a haber un efecto, bueno o malo. Entonces yo pensaba y lo planteé un poco como huellas o marcas, ¿sí? Huellas que puedo dejar en el tránsito de mi vida o marcas importantes. Vamos a leer el pasaje de 1 Pedro 2, 18 y 25 y dice así. Ciervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Me encanta esta versión. Clarísimo. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrepasa, sobrelleva penalidades, sufrimientos e injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad los soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y los soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito, y este es el versículo, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando el ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, supervisor de sus almas. Amén y amén. Y el versículo lo vuelvo a leer, porque es ahí donde estamos anclados en esta mañana. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando el ejemplo para que sigan sus pasos. Tenemos ejemplo, tenemos huellas por las cuales el Señor anduvo y nos ha dejado para que nosotros podamos seguirlas. Y este es un doble encargo del Señor, creo, lo entiendo así. Yo voy a seguir sus pasos, pero también tengo que ser muy consciente, y por eso todo lo anterior es que donde yo voy, voy a dejar pasos y huellas para que otros nos puedan seguir. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar huellas o voy a dejar marcas en mi vida? Ejemplo tenemos, fuimos llamados a esto y Él nos dejó ejemplos y pasos para que nosotros podamos seguir. Hay huellas de Jesucristo que van delante nuestro y esa es la buena noticia. No estamos solos, Él hizo un camino nuevo para nosotros y dejó bien claro por dónde nosotros teníamos que andar. Pero nosotros y en nuestra humanidad, muchas veces, y en nuestra herida y nuestra emocionalidad, no sé si se dice así, pero a lo mejor ustedes me entienden, cometemos muchísimos errores. Y pensamos que lo que hacemos no tiene ninguna consecuencia en la vida de los demás y sin embargo sí. ¿De qué depende que yo deje huellas o marcas en mi vida? Definitivamente creo que hay dos cosas. Una de una decisión personal. Yo ante una situación adversa o ante mi propia vida, elijo cómo voy a vivir y cómo voy a transitar. Si lo voy a hacer dejando huellas o dejando marcas. Y ahora hago la aclaración de qué son las huellas y qué son las marcas, cómo lo definí yo por lo menos y para este mensaje. Pero es muy importante diferenciar las huellas de las marcas. Una de las cuestiones es elegir. Siempre nosotros tenemos posibilidad y opción de elegir en nuestra vida. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo elegir hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Seguir a Cristo o no seguirlo. Siempre va a ser tu elección. Nunca vas a ser obligado. Y esas son cuestiones de huellas. Esas son las huellas que el Señor dejó. Siempre tenés la posibilidad de elegir. Ahora la realidad es que también depende de que yo deje huellas o marcas de dónde está tu corazón. Y te pregunto en esta mañana dónde está tu corazón. ¿Está en lo eterno? ¿Está en el reino de Dios? ¿Está en poder mostrar a Jesús en tu vida con tus acciones? ¿Está en crecer y hacer crecer el reino? ¿Está en hacer que Dios se vea a través de tu vida? ¿O estás metido en tu mundo único? ¿Estás viendo tu sufrimiento, tu dolor, tu circunstancia, tu realidad? Y si tu realidad y todo tu sufrimiento te acapara, tu corazón está ahí. Si no puedes ver más allá de tus narices y de lo que está pasando alrededor. Y a veces no es una cuestión de maldad, sino que de verdad uno sufre mucho. Son todas personas acá, ¿no? Naturaleza del ser humano, sufrimiento. Va a haber sufrimiento. Todos estamos sufriendo, sufrimos o vamos a sufrir. Lamentablemente, quiero decirles, todos pasamos por eso. Así que todos sentimos dolor y no es una cuestión siempre egoísta, sino que muchas veces el dolor es muy profundo y no podemos ver más allá. No podemos ver otra realidad. Por eso es tan importante dejar huellas, porque las huellas inspiran a otros. Si hay huellas en el camino y delante mío, quiere decir que por ahí se pudo andar. Quiere decir que alguien ya pasó por ahí. Ojo que si hay huellas es porque el piso está un poco blandito. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Si hay huellas es porque hubo que pisar fuerte para poder dar el otro paso. Pero se pudo, se pudo y se avanzó. Entonces, eso es lo importante de las huellas. Las huellas inspiran a que otros puedan seguir tu camino. Pero es voluntario y ahora vamos ahí. Pero yo puedo elegir y esa es una de las partes muy importantes y fundamentales. Y también que yo deje huellas o marcas tiene que ver dónde está nuestro corazón. Si mi corazón y mi sufrimiento ocupa todo, entonces voy a estar ahí. Y seguramente, porque estoy sufriendo, porque estoy en dolor hace muchos años. Porque no puedo salir de esto. Porque mira lo que me hicieron. Y pero yo, mira qué pasó. Si yo sigo ahí y no puedo ver más allá, seguramente voy a dejar marcas en la vida de los demás. Porque voy a hablar desde la frustración, desde el dolor. Mis palabras van a estar inspiradas seguramente por todos estos sentimientos contrarios, ¿no? Frustrantes, enojo, envidia. ¿Sí? Qué palabra fea. No la decimos mucho, pero sabes que hay envidiosos. Mirá al de lado. Porque nos cuesta un montón decir las palabras correctas, pero hay envidia. Y también, muchas veces, las palabras son inspiradas por eso. Entonces, la verdad es que si yo estoy en la frustración y me quedo ahí, seguramente voy a dejar marcas y no voy a dejar huellas. Las marcas nos limitan. Yo lo voy a conceptualizar así, en realidad. Dijimos, las huellas inspiran, muestran que hay un camino y demás. Las marcas son esos eventos limitantes en tu vida. Ese evento o esos eventos que vos sabés que hay un antes y un después. Que es bisagra. Cada uno se hace así un ejercicio rápido mental. A veces ni hay que hacerlo. Cuando estamos hablando de esto, sabemos que cuando hay una marca, hay un límite. Eso que me pasó en la vida me marcó para siempre, ¿sí o no? Esto que me pasó, este papá que me tocó, esta mamá que me tocó, este evento, esta situación, este abuso, esta separación, el nacimiento de un hijo. Siempre son eventos, un hijo no esperado a lo mejor, no deseado, sino inesperado a lo mejor. Situaciones que solo son ejemplos para que vos te puedas centrar en que hay marcas en nuestra vida que son limitantes, que marcan un límite. Y las marcas son marcas personales. Es como en el deporte. Futbolera que me encanta. Más que mi marido. Mi marido ni le hablan de fútbol, bueno, no saben. Y además está la casa dividida ahí, ya lo saben. Ya se va a convertir. La verdad es que la marca es marca personal. Las marcas son marcas personales. Yo le hago una marca a otro. Yo hago y marco a otro. Y alguien me marca a mí. ¿Se entiende lo de la marca personal? Es como que la huella es la libertad de que alguien te pueda seguir. No hay invasión ahí. La marca es invasiva. A eso me refiero. La marca invade tu persona. Sin permiso, no consideraron lo que vos querías. No consideraron tus derechos. A eso me refiero con límites e invasivo. No tuvieron en cuenta tu deseo, tu querer, tu no querer, tu necesidad de tiempos distintos a las de las otras personas. Es invasiva y arrasa con todos nuestros límites y derechos. Y ahí, por lo tanto, se produce una marca. Sin embargo, la huella es totalmente opcional. Vos podés seguirla o no. Está clarísimo eso, ¿no? Es como hay ese evento que para mí me marcó y que hay un antes y un después. Lo que yo digo y hago, no es inocuo, como le decía, produce un efecto para bien o para mal. Y con las huellas damos la posibilidad siempre de elegir. ¿Sabés qué pasa? Que si dejas huellas o marcas, hay dos opciones más. Y es que o te van a seguir porque vieron cómo hiciste las cosas y quieren llegar a lo que vos llegaste y van a imitar. Buenísimo. Está para eso, las huellas, para que las sigan. O se van a acordar de vos. O te van a seguir o se van a acordar. El tema es cómo se acuerdan de vos. Si se acuerdan por lo que le hiciste o si vos te acordás de alguien por lo que te hizo. Y ahí está la gran diferencia. Donde una huella es opcional y da elección a la gente. Da la posibilidad de elegir y donde hay una marca que no te deja opción. Yo prefiero que me sigan por las huellas y no que se acuerden de mí. Como una anécdota en su vida o como algo triste en su vida. Para pensar nada más, se los dejo ahí. Quiero tomar un ejemplo bíblico. Lo iba a leer, pero lo vamos a hacer más rapidito. Un ejemplo bíblico. Una historia que ilustra cómo en un momento donde yo estoy sufriendo un evento traumático. Un evento que es un antes y un después. Yo lo puedo utilizar o puedo hacer diferentes cosas. Cómo un mismo evento puede hacer que yo sea una persona que deje marcas o que deje huellas. El ejemplo es el de Jacob y de Raquel. Cuando ellos tienen su segundo hijo. Nosotros lo conocemos más como Ejamín. Pero resulta que esta señora cuando está llegando al lugar donde tienen que estar. Empieza a parir. Su trabajo de parto muy doloroso. Muy doloroso. De hecho, ella muere en ese parto. Pero tiene a su hijo y en el último suspiro le pone nombre. Y le pone Benoni. Que quiere decir hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor. Y la verdad es que es muy impactante esta historia. Porque sin duda es un evento traumático no solamente para ella, sino para todos. Para el esposo que pierde a su compañera. Y la situación es muy dolorosa. Ustedes conocen la historia de Jacob y de Raquel. Hay una lucha ahí por esa mujer. Hay amor. ¿Sí? Ahí se consiguió algo que de verdad era valioso para él. Y en un momento donde se mezclan las emociones. Él pierde también a su esposa. Y tiene un hijo. La esposa le pone y lo marca con un nombre que si hubiera seguido de esa manera, lo marcaba para toda la vida. Lo iba a atar a ese nombre. Y lo iba a... Porque fíjense que es hijo de mi dolor. Hijo de mi tristeza. ¿Cómo nos marcan los nombres? ¿No? El nombre de la abuela. El nombre. Sos igual a tu abuela. Gracias a Dios no me pusieron Teresa. Pero no me pusieron Yali. Pero ¿cómo marcan los nombres? Y en esa cultura mucho más. Era muy significativo el nombre. O sea, no fue al azar. De hecho, es lo que ella estaba sufriendo. Mucho dolor. Hijo de mi dolor. Y si él... Ella... Este nombre iba a ser muy limitante para su hijo. Seguramente no iba a poder cumplir con los sueños de Dios. Por lo cual Dios lo había creado. Porque iba a carriar toda su vida con ese dolor de haber sido el responsable, culpable de la muerte de su madre. Cada día de su vida y cada vez que lo llamaran, él se iba a acordar de que su madre había muerto en el parto. Y por él. Porque no hay otra opción de no sentir culpa en ese momento. Así que Raquel, en todo su dolor y ante la misma situación, aparece su esposo Jacob. Y en el dolor de haber perdido a su esposa, en la misma situación, distintos dolores, por supuesto. Ni hablar. Pero en ese momento, aparece el padre de este hijo nuevo y le dijo, de ninguna manera. No te vas a llamar, Benoni. No te vas a llamar, hijo de la tristeza. Te vas a llamar, hijo de mi mano derecha. Hijo de mi diestra. ¡Guau! Aparece el padre. Tiene que intervenir el padre. Y cuando aparece el padre sobre nuestra vida, todo lo que ha decretado el enemigo sobre nosotros se revierte. Porque hay una intervención divina. Hay un padre que decreta y que ejerce la función de padre. Diciendo, acá las cosas no son así. Y aún en el dolor, hay un padre que viene y dice, de ninguna manera voy a revertir esto. No se va a llamar, padre, hijo de dolor. Se va a llamar, hijo de mi diestra. Quiere decir, de mi fuerza. De mi autoridad. De mi confianza. O sea, cuando vos le decís a alguien, esta es mi mano derecha, es pura confianza. Es como si fuera yo. Es confianza, es certeza, es seguridad. Quiero decirte que ese padre pudo hacer esto primero porque había vivido una experiencia de Dios tremenda poquito antes. Donde el mismo padre celestial le cambia el nombre a él. Ya no vas a ser Jacob, soy Israel. Ya no vas a ser el que sustituye a nadie. Vas a ser Israel. Él por esa experiencia pudo ejercer autoridad y declarar, decretar y mover y transformar todo lo que estaba determinado por su madre en este hijo. Y revirtió la situación. Ustedes conocen la historia. Por supuesto que la revirtió. Pero vino y profetizó, hijo, hizo lo que todos los padres tendríamos que hacer. ¿Cuántos papás hay acá? Ejerció la función paterna. Decretó, soltó y profetizó lo que el padre estaba diciendo de su hijo. No permitió que las circunstancias, que la realidad aparente y que el dolor lo consumiera. Fíjate que para ese varón tener a un hijo de su amada todos los días. También él podría haber dicho, este es mi dolor. Y cada vez que lo veía iba a decir, por él perdí a mi esposa. Sin duda era un reflejo de una realidad. Pero él decide revertir esa realidad. Y le pone otro nombre que es mucho más poderoso y que está mucho más alineado con la realidad del cielo y por lo cual él fue creado. Si ese padre no intervenía, él iba a seguir el mismo curso. Y seguramente no iba a cumplir con los sueños de Dios. Este padre hizo lo que todos nosotros teníamos que hacer. Afirmar verdades de Dios para nuestros hijos. Renombrarlos a nuestros hijos. Ponerle un nombre diferente. No lo que pensábamos porque me gustó. Y no tiene que ver con el nombre, por supuesto. Porque el nombre además es súper personal e importante. Tiene que ver con lo que pensamos de nuestros hijos y lo que decimos de ellos. Este es igual a... Y siempre me hizo renegar. Y bueno, barbaridades que por ahí ni se pueden decir, ¿no? Pero esa queja de nosotros como papás. Porque seguramente he escuchado cosas terribles. Y sigo escuchando. Gracias a mi profesión y a que siempre estoy en contacto con gente que sufre. Y he escuchado cosas durísimas como... Que el padre le dice al hijo, estoy decepcionado de vos. No es una marca eso para un hijo. No es una marca indeleble, casi. Hasta que no viene el padre celestial e interviene y decreta y dice lo que ese hijo de verdad. Es el valor que tenemos para Dios como hijos. Cuán importantes somos para Dios que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos suyos. Somos hijos amados. No importa lo que pasó. No importa lo que sienta tu papá y tu mamá. El pastor citaba, aunque mi papá y mi mamá me dejen con todo. Con todo él me recogerá. Dios nunca abandona y no desiste de su obra. Él termina lo que empezó. Amén. Y si él empezó una obra en tu vida, él la va a terminar. Y va a sanar y va a transformar el dolor en victoria y en gracia. Nosotros como papás tenemos que decretar sobre nuestros hijos esas verdades de Dios. Muchas veces, y por eso te contaba, sentí y escuché a papás decepcionados. No importa, no levanten la mano. Pero muchos de nosotros, alguna vez sentimos que no era lo que queríamos que nuestros hijos hagan. O todo esto que sentimos y ponemos todas nuestras expectativas en nuestros hijos. Ellos van a hacer todo lo que yo no pude hacer. Y se va a recibir y va a trabajar y va a tener su familia. Y le preguntaste a tu hijo qué es lo que quieren. ¿Sabés qué es lo que desea tu hijo? ¿Conoces el deseo del corazón de tu hijo? Cuando nosotros como papás proyectamos en nuestros hijos todos nuestros sueños no cumplidos. Todas nuestras frustraciones. Seguramente te vas a sentir decepcionado. Pero quiero hacer un ejercicio práctico y solamente para que te lo lleves. Y serían como algunas preguntas. Cuando te sientas decepcionado. Yo te invito a que vos puedas pensar. ¿Qué esperabas de él o de ella? ¿Qué esperabas de tus hijos? Solo cuando te sientas decepcionado. Porque si te sentís decepcionado es porque no están dando con la altura de lo que vos querías. ¿Qué es lo que esperabas de ellos? ¿Qué es lo que te decepciona de él y de ella? Poder escribirlo. Poder por lo menos pensarlo. Y una vez que hagas esto. Y por último. Pensar si eso que te decepciona de tu hijo o de tu hija. Vos internamente lo tenés resuelto. Baje la cabeza. No miro a nadie. Tengo un mail. Después me mandan la respuesta. Todo lo que nosotros. Las decepciones que sentimos. Tanto con los hijos. Y esto también es con las parejas y demás. Cuando te sentís decepcionado es porque esperaste demasiado en esa persona. O esperaste lo que él no quería hacer. Pero creo que es súper importante que vos te puedas plantear. ¿Qué es lo que esperabas de ella o de él? ¿Qué te decepciona de él o de ella? Y si eso que vos le estás pidiendo o reclamando a tu hijo. Vos lo tenés resuelto en tu vida. Esto es nada más un paréntesis. Pero me parecía muy importante que lo podamos hablar. Porque fuimos puestos como papás. Sigo yo. Era un paréntesis. Pero vamos a seguir porque es importantísimo. Nosotros fuimos puestos como papás para mostrar a Dios. No para que ellos nos cumplan el sueño a nosotros. ¿Sí? Lo digo y me lo digo. Decía un profe del seminario. Lo digo y me lo digo. Nuestros hijos no nos pusieron como papás para que ellos nos cumplan el sueño. Ellos tienen una sola tarea. Y es cumplirle el sueño a Dios. No a nosotros. Y si te sentís frustrado, lo lamento. Busca tu sanidad. Pero no sigas frustrando. No sigas dejando marcas en tus hijos y en tu descendencia. Porque tu frustración lo único que va a hacer es dejar una marca. Un limitante. Un límite bien claro. Porque como nunca va a dar en el 10. Nunca va a llegar al 10. Siempre le va a faltar algo más. Entonces ese hijo se va a sentir tan frustrado como vos. O lo que es peor. Mucho peor. Así que con esto súper importante que lo tengamos. Resignificar. Yo puedo ante el dolor, como dijimos, elegir. Si dañar o marcar a otros. Marcar como lo hizo Raquel. O liberarlo. Facilitarles el camino. Que no pierdan tiempo en cosas superfluas totalmente. Y sin sentido. Y resignificarlo. Resignificarlo quiere decir ponerle un nombre. Diferente. Tiene que ver con reubicarlo. Eso que me pasó. Ese evento, esa situación, ese dolor que tengo. Le voy a encontrar un nombre. Le voy a dar un nuevo significado. Le voy a dar una nueva resignificada. Lo resignifico. Lo pongo en otro lugar. Si yo me quedo en esto. Me victimizo. Y nada puedo hacer para cambiarlo. Porque la víctima de verdad no puede. Es una víctima. Y no puede hacer nada para cambiar esa situación. De hecho, en algún momento. Si hubo algún abuso o alguna situación extrema sobre tu vida. Y fuiste víctima de violencia o de lo que fuere. Pero fuiste víctima. Sabés que no fue tu culpa. Porque lo primero que sienten las víctimas es culpa. No fue tu culpa ni tu responsabilidad. Fue un otro que ejerció sobre vos. Y que implantó una marca sobre tu vida. Pero la realidad es que una vez pasado el tiempo. Yo le puedo dar un nuevo sentido a ese evento de dolor. Y puedo salir de ese lugar. Y le puedo poner un nombre. Y puedo entender que si Dios hoy me da la posibilidad de elegir. Yo tengo que siempre elegir la vida. Y salir del dolor. Y no quedarme en el dolor y la muerte. El dolor hay que atravesarlo. Eso lo sabemos todos. No puedo negarlo. Porque si no esto va a seguir toda mi vida. Pero el dolor que es parte de mi vida. Yo lo tengo que atravesar. Es enfrentarlo. No lo puedo seguir negando. Lo importante. Es que yo le pueda volver a dar un nombre. Así como este papá renombró a su hijo. Yo le pueda poner el nombre. Que es alineado a lo que Dios quiere para nosotros. Si eso pasó. Yo ya no lo puedo cambiar a eso. Eso ya pasó. Eso pasó. Es una realidad por supuesto. Es un evento doloroso por supuesto. Sufriste. Te sentiste denigrado. No apoyado. No avalado. Por supuesto. Y el dolor no se minimiza. Porque es tu dolor. Y nadie más que vos sabe lo que vos pasaste. Cada uno de nosotros pasa por situaciones dolorosas. Pero renombrarlo y darle un nuevo significado a ese dolor. Va a hacer que vos puedas encontrar el propósito de tu vida. Literalmente. Porque si no te vas a quedar preguntándote por qué me pasó a mí. ¿Por qué lo tuve que pasar yo? Y en eso se te va la vida. Pero si yo me determino. Y empiezo a seguir huellas de aquellos que también ya lo pasaron. Y que fueron. Y que encontraron la victoria. Seguramente. Eso a mí me va a ayudar a salir de ese dolor. Y encontrarme con el Dios. Que transforma. Y que me cambia el nombre. Una vez más te lo digo. Jacob pudo renombrar. Porque tuvo una experiencia anticipada con Dios. Y Dios le mostró como claro ejemplo de lo que Dios hace. Que lo que hizo con Él. Él lo iba a poder hacer. Porque tenemos autoridad. Sobre lo que podemos vencer y ganar en Dios. Aquello que podemos vencer. Cuando eso que nos traba. Y una vez que lo vencimos. En eso Dios nos da autoridad. Y ahí somos hijos de su diestra. Ahí tenemos autoridad. Ahí podemos cambiar el dolor en victoria y en gracia de Dios. Quiero decirte para no alargarme mucho más. Pero siempre que hay un sueño de Dios. Está decretado. Está en la Biblia. Es parte. Te guste o no te guste. No es lo más lindo que te voy a decir. Pero parirás con dolor. Siempre que hay un sueño de Dios por parir. Va a haber dolor. No es un consuelo de sonsos. Pero sabemos que siempre. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Así fue. Que cada vez que íbamos a parir cosas de Dios. Iba a ser con dolor. Pero siempre. Y el Señor es nuestro ejemplo tan hermoso. Siempre y claro. Que hay que atravesar el dolor. Porque atravesó la cruz. La muerte más dolorosa. Y se puso en medio de nosotros. Y en esa cruz nos dio la victoria. Pero hubo dolor. Por supuesto que hubo dolor. Pero se revirtió. Se resignificó el dolor. Para nuestra vida. Y para que nos podamos apropiar de eso. Hay otro ejemplo más. Que es el de Javes. Imposible no asociar. Porque también fue parido con dolor. ¿Se acuerdan? Estamos despiertos. ¿No? Ya termino. Ya termino. Javes también fue parido con dolor. Y siempre asociamos estos dos pasajes. ¿No? Pero siempre hablamos de la oración de Javes. Y sin duda es un ejemplo. Que Dios responde. Que podemos orar por cosas personales. No pasa nada. No sos egoísta. Podés orar. Javes es un ejemplo. Pero también es un ejemplo. A él no le cambiaron el nombre. Pero sí revirtió su historia. Y aunque su mamá también lo nombró como el dolor. Como hijo del dolor. Él pudo pelear por su bendición. Responde a las oraciones. Siempre. Cuando hay un hijo con fe que ora. Siempre responde las oraciones. Aunque la oración sea. Bástate mi gracia. Esa es una respuesta de Dios también. Eso hay que aceptarlo. Es así. Pero Dios siempre responde las oraciones. Y Javes es un gran ejemplo. De que ante el dolor. Yo puedo decidir qué voy a hacer. Si voy a pelear por mi bendición. O si me quedo como víctima. Pensando que acá nadie me va a sacar. Que yo acá no puedo hacer nada. Que como fui víctima. Ese es el gran tema. Nada por cambiarlo. Y vos y yo sabemos que fuimos capacitados por Dios. Y habilitados por Dios para vencer. Todo lo que nos ponga en el camino en esta vida. Porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Aunque vos creas que no podés. Dios se perfecciona en tu debilidad. Y ahí va a haber gloria de Dios. Porque cuando hay dolor. Después hay gloria y hay victoria de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso lo traje a Javes como ejemplo. Porque Javes es un ejemplo de una oración guiada por Dios. Y quiero decirte en esta mañana que tus huellas no pueden ser en cualquier lado ni en cualquier camino. Hay un camino que el Señor marcó. Y esas huellas que dejes en tu vida tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Tiene que haber experiencias de Dios en tu vida que te muestren que Él está adelante. Que Él está al control. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que si lo puedo revertir, gloria a Dios. Y si no, Dios va a estar ahí para fortalecerme y para mostrarme el camino. Pero tus huellas, esas que anhelamos. Y este es el final, digamos, de lo que queremos. Es dejar huellas profundas. Huellas que de verdad faciliten el camino a los que vienen atrás. Y para que vayan mucho más rápido a llegar y a lograr su propósito en la vida. No es comodidad, ¿eh? Sino que he escuchado a muchos papás decir que pasen, que sufran. Que sufran para que vean lo que yo viví. Que pasen un poquito de hambre para que vean lo que yo viví. No sé qué Biblia leen. Sé que Dios es un Dios individual también. Y que es personal. Que está atento a cada una de nuestras necesidades. Pero esas huellas tienen que facilitarle el camino. Para que el Señor pueda verse y pueda glorificarse. Por eso digo, Javes tenía bien en claro que Dios respondía. Que Dios no hacía excepción de personas. Él no pertenecía al pueblo de Dios. Pero su oración fue respondida. Siempre hablamos de Él en la oración. Pero Él en el dolor fue concebido. Y esa marca que le puso su mamá. Por eso digo, casi siempre le determinamos la vida a nuestros hijos. Cuando decimos y soltamos palabras que marcan para mal su vida. En este caso, Él fue marcado con una palabra pero no se conformó. Y yo anhelo en esta mañana que vos estés un poco inconforme con lo que estás viviendo. Y que no te quedes ahí sentado esperando y pensando que por lo que viviste no podés avanzar. Sino que hay una intervención divina y del cielo de papá que viene a quebrar, a transformar el dolor en una experiencia con Él. En una experiencia para ver su gloria. Donde Él se pueda manifestar. Donde Él se pueda manifestar. Javes no se conformó y peleó por su bendición y su oración fue contestada. Pero si Él se quedaba con el nombre, Él resignificó su nombre. Y le fue dado todo lo que pedía. ¿O no? ¿No dice eso? Dejar huellas profundas para que los otros puedan estar ahí. Mirá, la verdad es que cuando dejamos marcas, como te decía al principio, es porque estamos heridos. Y yo en esta mañana quiero, y es mi oración, que el Espíritu Santo pueda sanar. Pueda sanar nuestro corazón. Porque muchas veces nos ponemos envidiosos. Y eso empezamos a hablar mal de la gente. Sembramos dudas. ¿Pero cómo logró eso? ¿Dice algo yo? ¿Estamos bien? Siembran dudas, ¿no? ¿Pero cómo hizo eso? No sé, hay algo raro acá. Hay algo oculto. No es fácil. Y siembran la duda. Miente, miente, dice el dicho. Por lo menos lo decía mi mamá. Que algo quedará. Siembran dudas porque estamos hablando desde la herida que sangra. Entonces mi oración siempre, porque nunca el problema está afuera. El problema está adentro. Entonces vemos iglesias, aún inmaduras, y a veces nosotros, donde aceptamos cualquier cosa. Viene cualquiera a decirnos cualquier cosa del otro, como si el otro no fuera el cuerpo de Cristo, a sembrar dudas sobre mi hermano. Y si estamos plenos en el Señor, si estamos satisfechos, si estamos alineados al Señor, ni yo voy a hablar mal de alguien, ni mucho menos voy a permitir que me hablen mal de alguien. Los que me conocen más cerquita saben que es así. Porque tu plenitud en el Señor te muestra, además, que cada uno tiene que dar cuenta de lo que hace. ¿No dice eso en la Biblia? No nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros sembrar dudas, pero cuando estamos heridos sembramos dudas por desesperación. Porque queremos lograr algo con lo que el otro está haciendo. Por desesperación yo hago cosas que dejan muy mal a los demás. Entonces siempre el problema está acá, nunca va a estar afuera. Por lo tanto creo que es muy buen momento para que nosotros podamos hacer una mirada interna de nosotros mismos y de ver cómo está nuestro corazón. Las preguntas internas del post ese fueron, bueno, ¿cómo hago para no dejar? Creo que le dejé marcas a mi hija ya. Sin dudas vamos a dejar marcas y huellas. Tranquilo. Ninguno está exento de eso. Lo importante es poder y lo noble, digo yo, es reconocer y hacer algo por eso. Esa es la diferencia con victimizarme. Cuando yo me hago responsable y puedo revertir esa situación y yo algo puedo hacer por eso. Si yo le marqué con palabras duras a mi hija, a mi hijo, yo puedo decir, me doy cuenta que te hice muy mal. Esto no es lo que Dios cree de vos y mucho menos lo que yo siento por vos. Dios, yo siento amor. Por supuesto que sería buenísimo que hagas las tres preguntas que te hice de tu frustración y tu decepción. Porque al sanar eso, te aseguro que tu relación con los que tenés conflictos va a sanar. Pero oro al Espíritu Santo que en esta mañana te muestre. Ahí personal y si querés cerrar tus ojos, ahí personalmente, como Él es. Tan atento a nuestra necesidad, no sos uno más. Dios conoce tu corazón y sabe por las cosas que estás pasando. Y sabe cuáles son las marcas que limitaron tu vida. Palabras duras, impensadas que pueden salir de la boca de un padre o de una madre. Pero las recibiste. Y yo creo que está tan lejos de lo que Dios dice de vos. Lo que piensa y el amor que te tiene. Y quiero decirte que aunque vos no lo veas, Él está obrando a tu favor. Aunque vos no lo veas, Él está transformando el dolor en gloria y en victoria para tu vida. Siempre que haya dolor y ahí donde hubo dolor, hay una victoria asegurada del Padre sobre tu vida. Ahí te va a dar autoridad el Señor. Y Él te nombra como su hijo de confianza. Somos nosotros los que no nos tenemos confianza. Pero Dios confía en nosotros. Él sabe que podemos. Él cree en nosotros. Y Él puso todo su espíritu en vos para que vos venzas, venzas toda adversidad, toda dificultad. Y esas cosas que te marcaron que hoy vos sentís como limitantes, yo quiero que las pongamos delante de la presencia del Señor. Que podamos renunciar en esta mañana juntos. Porque Él sí nos renombró, nos puso un nuevo nombre que aún no sabemos. Pero Él tiene un nombre especial para vos, lo dice Apocalipsis. Él tiene un nombre para cada uno especial. ¿Cuál será ese nombre, Dios mío? ¿Cuál será mi nombre ahí? ¿Será el de hija amada? ¿Será el de hijo amado? ¿Será el de hijo que alegró mi corazón con tu adoración, con tus canciones, con tus palabras de amor? ¿Serás el hijo más deseado? ¿Qué nombre tendrá tu piedra en la presencia del Señor? Dios puso un nombre porque el nombre es súper importante, te da identidad. Creo que todos vamos a tener un nombre y adelante va a decir hijo de, hijo de la gracia, hijo del poder, hijo del amor, hijo del deseo. ¿Cuál será nuestro nombre? ¡Qué precioso! ¿Cuál será nuestro nombre ahí? ¿Qué dirá Dios en mí? Por lo tanto, por lo pronto sabemos que Dios nos ama y que el valor que Él nos da es supremo porque Él dio lo que más amaba a su hijo. Para que vos y yo hoy tengamos libertad y que podamos vencer ante los límites de las marcas. Si hay marcas ahí, a lo mejor estaría buenísimo que las puedas pensar y entregárselas al Señor. La marca del rechazo, la marca del abandono, la marca del límite, del no podés. Esa percepción que muchas veces sentimos de nuestros papás, de que no terminamos de conformarlos, que no llegamos a la medida de lo que ellos quieren, que los decepcionamos. Porque ojo que cada papá que siente eso, su hijo lo percibe y lo siente, por más que no se lo digas. Así que te animo en esta mañana que vos busques ahí al Señor, porque Él está profetizando sobre tu vida. Y Él está soltando palabras sobre tu vida de sanidad porque su Espíritu está acá. Y si Él está, hay sanidad. Y si Él está, no hay nada imposible. Sobre tu vida hay palabras de bien, porque Él tiene un pensamiento de bien y no de mal para darte el fin que esperas en Él. Sus pensamientos en el nombre de Jesús son pensamientos de bien para darte libertad. En el nombre de Jesús, Dios está orando. Tranquilos, Dios está orando ahí. Dios va a traer sanidad ahí. Porque hay perdón, porque hay libertad y hay sanidad en el nombre de Jesús. No solo las marcas van a ser removidas, las que te hicieron. Son removidas por su Espíritu. Sino que además serán transformadas en huellas profundas para los que vienen atrás. Porque vos no estás solo, no estás sola. Hay toda una generación que está esperando. Hay todo un universo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, algo hay que hacer para revertir marcas en huellas y transformar. Renombrá tu dolor. Dale un nuevo significado a tu dolor. Ya no será más dolor por el rechazo. Será aceptación en Dios. Porque si hay una noticia preciosa para nosotros y es lo que transforma de verdad nuestra identidad en Dios. Es que somos hijos amados. Somos amados por el Padre. Y su intervención nunca es tarde. Siempre viene a tiempo. Y Él interviene profetizando sobre tu vida. Y decretando que su amor es incondicional. No importa lo que hayas hecho. Y tampoco importa lo que te hicieron. Eso no te marca. Eso no te determina. Lo que te determina es el amor de Dios sobre su vida. La marca, el sello de su Espíritu Santo. Que revierte. Que revierte. Que remueve las marcas. Que remueve las marcas. Que sana las heridas. Que sana las heridas. Él está sanando. Él está sanando. Él está sanando porque Él está aquí. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. No te vayas sin abrirle tu corazón. No te vayas sin dejar que Él opere. Que Él derrame su aceite para sanar la herida. Hoy somos ovejas. Hoy somos sus ovejas. Y somos guiadas por su Espíritu Santo. Somos sus ovejas. Somos su creación. Escuchamos su voz. Y soltamos. Esa voz del cielo para sanidad. Para sanidad. Él sana toda herida. Todo rechazo. En esta mañana. Todas esas palabras. Se remueven en esta mañana. En el nombre de Jesús. Tenemos que revertir ese dolor. Porque nosotros no podemos actuar igual. No podemos repetir la historia. Tenemos que traer libertad a nuestros hijos. Tenemos que darle libertad. Porque el mismo Señor. En ese pasaje que leemos al principio. Él no respondió igual. Él no respondió igual. De lo que le habían hecho. Sino que Él soltó bendición. A los que le maldecían. Y Él sigue siendo. Y será siempre nuestro ejemplo. Tenemos ejemplo. Tenemos huellas de Jesús. En nuestra vida para seguirlas. Así que ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Y dale gracias al Señor. Por su intervención. En esta mañana. Porque una vez más te digo. Aunque vos no lo veas. Él está transformando. El dolor en victoria. Él está transformando. El dolor. En victoria. Y autoridad. Sobre tu vida. Ya no va a ser más. Lo que te detiene. Y el ancla en tu vida. Sino que el dolor. Y lo que viviste. Va a ser la autoridad. Y el sello de Cristo. En tu vida. Porque así como Jacob. Lo pudo hacer. Porque tuvo la experiencia. Por eso pudo profetizar. Porque tuvo una experiencia. Personal. Con Dios. Y él tenía la certeza absoluta. De que Dios lo iba a hacer. No confió en sus propias fuerzas. Renunciamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. A la lástima personal. A la autocompasión. Renunciamos en el nombre de Jesús. Hoy tu dolor será tu confianza. Y tu fortaleza. Es la marca. Pero es la marca. Y más que marca. Es el sello de su espíritu. Que él estuvo ahí. Que él logró. Que él sanó. Que él restauró. Que él me dejó. Y me permitió perdonar. A aquellos que me ofendieron. Y que me lastimaron. Renunciamos a los nombres. Que nos han puesto en esta mañana. Sos una tonta. Sos un tonto. Nunca vas a llegar. No ves que todo te sale mal. Son nombres. Determinantes. En nuestra vida. Y a todo eso. Renunciamos. En el nombre de Jesús. Renunciamos. En el nombre de Jesús. Vos decidís. Que hacer con tu dolor. En esta mañana. Si vas a seguir dejando marcas. Y repitiendo historias. O dejas que ese dolor. Se transforme en huellas. Para que otros se acerquen al Padre. Vivan. Y se inspiren. Por su propia vida. Con tu propia vida. Creo que es una decisión. Sin duda. Y en esta mañana. Nos determinamos juntos. A dejar huellas profundas. Que inspiren. Que marquen el camino. Y renunciamos. No solamente a nuestros nombres. Sino que renunciamos. A todas las marcas. Que hemos puesto. A nuestros hijos. A nuestros esposos. A nuestros amigos. Renunciamos. Y te pedimos perdón. En esta mañana Jesús. Te pedimos perdón. Porque el perdón. Nos libera. Nos libera. Y libera. Aquel que te hirió. En el nombre de Jesús. No porque lo merezca. Sino porque vos mereces. Soltar el perdón. Y ser libre. Que esa persona no tenga más nada que ver en tu vida. Decidilo. Determinalo. Y que este día sea un antes y un después. Que este sí sea un evento determinante en tu vida. Pero para bien. Que no sea bisagra para ir para atrás. O encerrarte en tu cuarto. Sino que sea un antes y un después. Para ir por más. Por todo lo que el Señor tiene. Vos también sos hijo. Vos también sos hijo. Y vos tenés una única asignación en esta vida. Que es cumplirle los sueños a tu papá. Cumplirle los sueños a Dios. Él tiene sueños que te determinan. Él tiene pensamientos que te determinan. Él tiene planes para tu vida. Él está esperando que te liberes. Para que puedas servirle a Él. Para que puedas mostrarlo a Él. En el nombre de Jesús. Jesús salite de tu entorno y de tu realidad. Y mira la realidad del cielo. Lo que Dios está diciendo de vos. En el nombre de Jesús. Si querés ponerte de pie ahí donde estás. Papá te damos tantas gracias por tu presencia. Papá te bendecimos en esta mañana. Sí Señor y Espíritu Santo. Gracias mi Jesús. Podemos hablar de lo que hemos visto. Podemos hablar de lo que has hecho en nuestra vida. Podemos testificar que tu obrar es perfecto sobre nosotros. Que no te detenés. Que tu mano no se detiene. Que tu oído no se ha cerrado. Que tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Somos tus hijos. Y queremos ser hijos de luz. De bendición. Queremos proclamar. Tu vida y tu sanación. Tu restauración. En el nombre de Jesús. Queremos proclamarte a vos Rey y Señor. En todo lo que hagamos. Que nuestra vida Señor. Sea una muestra. De lo que vos hiciste en nosotros. Porque la oración guiada. Por tu Espíritu Santo. Haga huellas guiadas por su Espíritu Santo. Y toda la gloria siempre, siempre, siempre será para vos Jesús. No a nosotros sino a tu nombre. Sea dada gloria, honra y poder. Y en esta mañana declaramos. Nos declaramos dependientes de tus palabras sobre nuestra vida. Callamos toda palabra contraria. Callamos toda palabra de maldición sobre nosotros. Condenamos toda lengua que se ha levantado contra nosotros a decretar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No la recibimos. La desechamos. Nos declaramos libres. Y recibimos tus palabras de amor. Hijo amado. Hijo amado. Hijo amado valioso. Tan valioso para vos Señor. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria. Porque Él está orando. Él está orando. Y veremos tu gloria. Y seremos transformados a tu imagen. Expuestos a tu gloria todo el tiempo. Expuestos a tu gloria Señor. Que nos muestre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero. Con amor verdadero. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna Me amaste primero con amor verdadero Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar, las voces dicen Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Y Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Como padres espirituales de la casa queremos resignificar tu nombre y te queremos renombrar De tantas cosas que se dijeron de vos durante toda tu vida Porque Raquel dijo una cosa, pero Jacob que es Israel dijo otra Se alineó a lo que el cielo decía Y nosotros como pastores, como padres espirituales de la casa nos alineamos a lo que Dios está diciendo Para decir como vos te llamas Porque en esta mañana te digo que tu eres Pedro Y que sobre tu vida Dios edificará su iglesia Y sobre tu vida Dios se va a glorificar Porque Benjamín es un hombre profético de Jesucristo ¿Dónde está Jesús? A la derecha del Padre ¿Dónde está Jesús? A la diestra ¿Quién es el hijo de la diestra? Es Jesucristo Pero vengo a decirte, venimos a decirte en esta mañana Que como Él es, así somos nosotros Por lo tanto, por lo tanto el cielo está diciendo y proclamamos sobre tu vida Te decimos que sos el Benjamín de Dios Sos la Benjamina de Dios Sos el Benjamín de Dios Sos el hijo, sos la hija de la diestra de Dios No se que dijeron sobre tu vida Pero vos sos alguien de la confianza de Dios Vos sos alguien que Dios va a usar para su gloria Aleluya, rompemos toda maldición que ha sido dada sobre tu vida Toda maldición, toda marca, toda estigma de sobre su vida De tu vida, la rompemos, la rompemos, la rompemos Mas Dios te llamó Raquel, el mundo en medio del dolor dijo algo en medio para tu vida Pero Dios te está diciendo Hijo de victoria Hijo de victoria Hijo de victoria Hijo de mi paz Hijo de mi mano derecha Hijo en quien tomaré autoridad Y sujetaré asesinaciones Aleluya Hijo de Dios Hija de Dios Aleluya 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 Tu amor nunca falla Siempre me abrazas 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 Yo te amo